¿Te acordás del signo blanco y negro en el juego? ¿Cuántos años? ¿Cuatro años después? No sé cuándo lo hicimos en el juego. ¿Te acordás de ese video o no? Por supuesto. Lo hicimos ahí afuera, la verdad. Estábamos afuera, no me invito a acordar. No puedo. Después te lo muestro. Pero vos lo habías visto, vos me dijiste que lo viste ahí en el juego. ¿Te acordás? ¿La verdad que estábamos ahí afuera? Exactamente. Después te lo recuerdo. ¿Te gustó? ¿Te gustó, no? ¿Te gustó, no? ¿Te gustó? Buenísimo. Adiós. Chao.